Si eres creyente y devoto de la Virgen de Guadalupe, quizás haya información que no te guste en este video. Tienes dos opciones, cerrarlo y pasar de largo, o quedarte para disfrutar una investigación que te puede abrir los ojos y cuestionar la fe en la española modernita de Tepeyac. Bajo tu propio riesgo, comenzamos. Basta un poco de sentido como una investigación para descubrir datos interesantes que giran alrededor de la mujer más famosa de México. No, no me refiero a la primera dama, sino a Guadalupe, a ella que a todo pulmón le canta y tati canto oral. Cuyo apelativo desciende de una raíz etimológica árabe cuya traducción sería Río de Cantos Negros. En 1323, Gil Cordero, un pastor de vacas extremeño, se hallaba en la sierra de Villahuercas, Extremadura, en un cerro vecino al río Guadalupe pastoreando sus vacas. Al percatarse de que le faltaba una, fue a buscarla, encontrando la muerte en la ribera del río. Como era costumbre, entonces procedió a marcarle la señal de la cruz en su pecho antes de clavárselo para poder deshollarla. En el mismo momento se le apareció la virgen. Esta le comunicó que se dirigiese al pueblo y comunicara a las autoridades competentes lo visto. El vaquero así lo hizo, pero nadie le creyó. Esa misma noche se le murió un hijo, quien milagrosamente resucitó ante los ojos de las autoridades eclesiásticas cuando iba a ser sepultado. Estas se apresuraron en llegar al lugar de la aparición para cavar donde la vaca se encontraba. Allí apareció una imagen de madera que pasaron directamente a adorar. La imagen de la Virgen Morena Cobró la gran popularidad a partir del año de 1340. Alfonso XI se habría encomendado a ella antes de la victoria de la Batalla del Salado contra los Moros, siendo a partir de entonces su benefactor. No fue así el único personaje histórico devoto de la imagen. Posteriormente también le rezaron Isabel I de Castilla, la Católica, Cristóbal Colón, Hernán Cortés. De hecho, el entonces monasterio fue el lugar de reunión de Isabel y Colón antes de adjudicarse las carabelas que se encontrarían con América en su camino a las Indias. Aproximadamente 250 años más tarde, en el cerro de Tepeyac, próximo a la destruida Tenochtitlán, se vive una historia similar. ¿Coincidencia? Casualmente en el mismo lugar donde los mexicas adoraban a Tonatzin, diosa de la tierra. El 12 de diciembre de 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, el también pastor, cuidador de ovejas, Juan Diego, presenció una aparición, como le había sido dicho. Corrió donde el obispo de la diócesis de México, Fray Juan de Sumárraga, para comunicarle la buena nueva. Este le pidió una prueba. Juan volvió al cerro y la virgen le ordenó que cortara flores y las envolviera en su manto o hallate para llevárselas al obispo. Una vez de vuelta y al liberar las flores, en su hallate apareció impresa la imagen de la virgen para asombro de nuestros protagonistas y estupefacción de generaciones venideras. Esa representación que se adora desde entonces es una de las grandes mentiras de esta historia. La Virgen de Guadalupe es probablemente el primer caso de sincretismo religioso del continente americano. Si bien el sincretismo no era algo nuevo para los europeos, el santoral está plagado de deidades grecorromanas e incluso anteriores. El origen se remonta al libro canónico de Génesis. Es, pareciera que Dios brindó un dato importante en Génesis 3.15 cuando confesó de la simiente de la mujer. Él es soberano, pero pareciera que de ellos se valió el engañador para dar lugar a deidades mitológicas representadas con el género femenino sin perder su imagen de serpiente, como Equigna y la Kilquat de los aztecas, mitad mujer mitad serpiente. Luego, la reina Semiramis, esposa de Ninrod, llegó a usurpar el papel de la mujer de edificada luego como la reina del cielo. Ella fue la Isis de los asirios y egipcios, también como Ishtar, que es la misma astarte de los fenicios y a Thor egipcia. En Grecia es Afrodita y entre los romanos Venus. Entre los nórdicos es Idugna y entre los mayas y Xaxalcluca. Es la misma bauche entre los chipchas y quillas entre los incas. La arqueología no falla al presentarnos diversas estotillas del culto primitivo a la mujer, todas con un común denominador, la barca en forma de luna. Algún sector místico del cristianismo la ha satanizado como los cuernos del demonillo Baphomet, dios de los iluminados. Sin embargo, creo que pensar así es es civilizarlo razonable. La luna siempre ha sido venerada como una madre. Por ello es lógico el paralelismo que tal arquetipo sentimental produce. En una sociedad moderna y civilizada, los denominativos se han deformado, como lo pragmático es X Dante cuando los aztecas adoraban a Tonaxin, que dicho sea de paso significa la madre venerada. ¿Coincidencia? En el mismo cerro donde hoy se erige la colosal Basílica de Guadalupe. Imagínate, la madre es el arquetipo psicosocial de vida, amor. Por ello no es de extrañarse la intensa devoción hacia la residente del Tepeyac. Y retomando el secretismo, por todos es sabido que algunas de las fechas en el calendario cristiano se hicieron coincidir con rituales paganos, sin ir más lejos. El nacimiento de San Juan Bautista coincide con el solsticio de verano y por otro lado el nacimiento de Jesús lo hace con el solsticio de invierno. La historia protagonizada por el indígena Juan Diego y el fray Juan de Sumárraga no es más que una adaptación de las creencias cristianas a la idiosincrasia indígena. Realmente la imagen de la Virgen en la yate del pastor de ovejas Juan Diego no fue realizada hasta 25 años más tarde de la supuesta aparición y se realizó en el taller de Pedro de Gant por un pintor indígena llamado Marcos Ipacli o mejor conocido como Marcos Ipacli Aquino Paloscuates. Un suceso de tal naturaleza, la aparición de la Virgen, debió de armar tremendo revuelto en todas partes. ¿No crees? Pues no, nadie se enteró ni siquiera en México, ni los historiadores, todos católicos, ni la iglesia, ni nadie dijo media palabra de un asunto tan relevante, de un milagro portentoso y nunca antes visto. Vamos, ni siquiera en las memorias del obispo Sumárraga que fue según lo que cuentan el que recibió el regalo de la Virgen. Entonces, ¿cómo salió lo de la aparición? Pues la primera noticia se dio hasta 1648, es decir, 117 años después. El autor de este cuento fue el padre Miguel Sánchez, español, en un libro titulado Imagen de la Virgen María, la cual fue la primera obra narrativa publicada de este evento y por pura coincidencia comercial, en aquellos años, la devoción popular se concentraba en dos vírgenes principalmente, la Virgen de San Juan de los Lagos y la de los Remedios, con ambas las iglesias haciendo un gran negocio, pero no los franciscanos, ni la iglesia de la capital de la Ciudad de México. Las ganancias de Nueva Galicia, hoy Jalisco, estaban obteniendo en San Juan de los Lagos, despertaron la profunda envidia en el clero de la capital del país. La solución estaba en el Tepeyac, y más concretamente en la madre de todos los dioses, Tonaxi. ¿Dónde tendrían los aztecas el templo, el culto a Tonaxi? ¡Exacto! En el cerro de Tepeyac. ¿Demasiada coincidencia? ¿O milagrosa coincidencia? No, no lo creo. Ya por aquel entonces, el fraile franciscano Francisco de Bustamante protestó ante las autoridades eclesiásticas contra el fraude. 25 años después de la fecha que se supone ocurrieron las apariciones del Tepeyac, Fray Francisco de Bustamante tuvo el atrevimiento de atacar el naciente culto guadalupano, alegando que éste fomentaba nuevamente la idolatría y afirmaba tajantemente que la imagen impresa en la tilma de Juan Diego no era obra divina sino humana. El 8 de diciembre de 1556, Frán Francisco Bustamante en su sermón en la capilla de San José del Convento de San Francisco y ante el virrey, la audiencia y los oídos reales, había afirmado que la imagen de los indios adoraban el Tepeyac fue pintada por el indio Marcos y agregó que no sabía a dónde iban a parar las limosnas recogidas en la ermita. Si tan solo te hubieran escuchado, Fray Paquito, no existiese el negocio de fe más rentable de la historia. Además de él, Bernal Díaz del Castillo, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que vivió de 1555 a 1535, reconoce a Marcos y Pac de Aquino en repetidas ocasiones como uno de los tres pintores autóctonos excelentes del Nuevo Mundo. ¿Cómo sabemos que fue el quien inventó la pintura de la Virgen de Guadalupe? Pues esta aseveración se basa en primer lugar en que el propio manto está firmado por Marcos Aquino, a los ojos de cualquier buena lupa. Por otra parte, tenemos los análisis de la imagen. El restaurador José Sol Rosales, en un estudio realizado a petición del ex abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Nessunburg, concluyó en 1982 que la pintura fue hecha usando diversas variantes de la técnica modernante conocida como temple. El técnico llegó a la conclusión de que el manto, de 1.7 metros de altura y de 1 metro de anchura, es una tela mezcla de lino y cáñamo y que los pigmentos a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín son los empleados en el siglo XVI. Y aún más, en 1947 y 1973, la pintura de la Virgen fue restaurada por de José Antonio Flores Gómez. Ya tenemos una nueva firma en el MAM. El mismo pintor la comenta en el diario El Proceso número 1343. Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervino y estoy seguro que otros intervinieron después de mí. La pregunta entonces es, ¿cuántas personas han redibujado la supuesta imagen de la Virgen en el manto durante estos siglos? La imagen está pintada sobre una tela de lino y cáñamo. Tradicionalmente se ha dicho que esta obra está ejecutada sobre el lienzo desnudo. Esto es totalmente falso, pues es evidente al examen ocular la presencia de una preparación de color blanco, de un grosor que podría considerarse medio y aplicada irregularmente. La pintura es dibujada, usado diversas variantes de la técnica modernante conocida como temple. Una de ellas, la usada en el manto y ropaje, fue empleada en el siglo XVI con el nombre de ahugazo y derivada de las técnicas en la pintura de las llamadas argas y presupone al realizar la pintura sobre el lienzo humedecido ligeramente para facilitar la fijación del color. Y no me pregunten por qué no menciono los estudios que la NASA ha hecho a la yate. No lo hago simplemente porque tales estudios no existen. La NASA se encarga de astrofísica, no de comprobar la veracidad de los milagros. La novela de Juan Diego es eso, un mito para manipular a los indígenas de la época y tener ganancias millonarias a merced de la fe de millones que irán a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre. Mito poco digno de crey, ya que resulta difícil de creer que Juan Diego haya dicho lo que le atribuyen y que la Virgen haya hablado con las palabras en un escrito realizado 117 años después de las pretendidas apariciones. Veamos otros detalles. Se escribe de él. Quería ir ahora a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave cuando le dijo y vino a Tlatelolco a llamar a un sacerdote que fuera a confesar y disponerle. Otra falsedad. Los sacramentos, confesión, comunión, extracomunión, no se daban a los indígenas por no considerarles el Vaticano seres con alma. Los indígenas no merecían los supuestos sacramentos. Fue hasta 1540 que se inició la práctica y que por fin empezaron a tratar como personas. Aparte que el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco no fue fundado sino hasta 1536 y apenas un año antes en 1535 se envió allí a dos franciscanos. Además, esta fue hecha parroquia en el año de 1572. Entonces, amigo creyente, explíqueme cómo carajos Juan Diego iba a sacar a un padre o a escuchar misa si no había iglesia. Guillermo Schulenburg Prado, abad de la Basílica de Guadalupe, se opuso en 1996 a la canonización de Juan Diego. Cometió la indiscreción de decir que era la adoración a la Virgen una tradición pero no una realidad y fue obligado a renunciar a su cargo un mes después del escándalo. Nada comparado con lo que le ocurrió a Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, quien negaba las apariciones de la Virgen y quien fue por esto excomulgado y tuvo además que exiliarse. Porfirio Díaz, dictador mexicano entre los años 1836 a 1911, le despachó con un par de frases. Así que usted no cree en las apariciones, no señor. ¿Y en las desapariciones? Haciendo un resumen de lo anterior, podría afirmarse que la mentira no comenzó en México, sino en la lejana España. Ya en América fue el segundo arzobispo de México, Alonso de Montufar, quien pergueñó el engaño. Encargó a Marcos y Pac pintar la imagen de la Virgen añadiendo simbología prehispánica. Por otro lado, inventaría la figura de Juan Diego. Este es el motivo por el cual el supuesto pastor y el milagro nunca fueron mencionados por sus coetáneos. Paradójico y curioso que un icono enarbolado por primera vez en tierras mexicanas por el denostado Hernán Cortés fue utilizado como estandarte por los próceres de la independencia mexicana como el excomulgado Miguel Hidalgo. Juan Diego, un personaje que probablemente nunca existió, se hizo un lugar en los altares. En 1990 fue beatificado y en el 2002 canonizado por Juan Pablo II. A pesar de todas las voces discordantes y acalladas a lo largo de los siglos, pero hasta ahora en eso le falló la mínima lógica y seleccionaron la peor imagen posible para representar a un indígena mexicano. Quizás ni siquiera cuestionaron ello, pero los indígenas son en su mayoría lampiño. La barba cerrada es una característica europea y no tiene nada que ver con la realidad fisonómica indígena. A pesar de los estudios realizados que revelan que hay tres diferentes imágenes de la virgen superpuestas, anulando así su origen divino para la religión católica, la mentira es más rentable que la verdad. No es casualidad que el lugar de actual veneración a la guadalupana sea el mismo que antiguamente utilizaron los mexicas para adorar a Coatlicue, mejor conocida como Tonatzin, madre de Huitzilopochtli, redentora de los pueblos de Axtlán. No hace falta tener un poco de criterio para darse cuenta que la virgen de Guadalupe es una gran mentira histórica y un gordo negocio para la iglesia católica. Y aún así, con todo y ello, millones de peregrinos adorarán cantando, rezando y celebrando este 12 de diciembre la gran mentira de la virgen de Guadalupe. ¡Gracias!